Dante, siéntalo acá. Siéntalo acá para que te muestre la tacita. Ahí Dante, claro. ¿Quizemos estar en la tacita, ya? ¡Cleme! ¡Cleme! Vamos a empezar a explicar, ya? Sí, 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 sí. Hola, ahora estamos en la segunda módulo. Estuvimos en el taller de compostaje. Ahora vamos del marco que es del Grupo Tacita, del Grupo Voluntariado del Museo Fon. Nos va a explicar desde su perspectiva lo que tiene relación con la piedra tacita, con el entorno. Un poco nos va a explicar cómo se relaciona la gente que vivió aquí con la piedra tacita y la relación con el compost nativo. Oye, salgan de ahí mejor. Oye, es que ahí está la piedra tacita. Salgan de ahí, salgan de ahí. Salgan de ahí, salgan de ahí. Eso que vamos a mostrar. Eso que vamos a mostrar el fondo. La mejor información. La quería ir de cerca, esa cosa. La quería ir de cerca. Se sentó encima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya, no, no, no. ¿A quién le toca ahora? Ya, ya. Le agradecemos a todos haber venido a hacerse parte de esta rara cruzada por el ecosistema y explicar un poco qué representa esta piedra. Lo primero es explicar que hace 90 millones de años, aproximadamente, un gran cambio climático en la tierra se prepara lo que es la Antártica y lo que es Sudamérica y lo que es Australia, New Zealand. Nueva Zelanda y se produce, a raíz de eso, un tipo especial de bosque. Este bosque tiene un parangón con el hemisferio norte. El del norte es el Fagus, el nuestro es el Noto Fagus. O sea, no es Fagus, es parecido al Fagus. Es característico de Chile, Nueva Zelanda, de este sector del mundo. Este bosque nativo, como el volvo, etc. El roble, el pellín, todo eso, es un bosque que empieza a desarrollarse y cuando se enfele la tierra, empieza como estrategia defensiva a crecer más lento. Y así resistía más. Por eso es que es tan lento y tanto tiempo vive. Cuando se produce hace 15.000 años, 25.000 años, 15.000 años, otro gran cambio climático, surgen plantas que crecen más rápido porque captan mejor el sol. Y competían con el bosque nativo que crecía muy lento. Porque evolucionó así. Como estrategia de defensa, el bosque nativo, ¿qué hace? Genera semillas más grandes. Cosas que solo megafauna pueda digerirlas. Los mastodontes, fundamentalmente. Los megaterios. Y en ese momento, además, genera otro desarrollo que es que sea más dura, más resistente a esta semilla. Está más tacto, más tiempo en efecto efectivo y cuando sale, sale sola. No compite con las semillas que crecen más rápido. Pues bien, hace que en 100.000 años, se extinguen las megafauna. El ser humano, que convivía en este continente con las megafauna, el periodo que conocemos como paleoindio, esta convivencia, pierde su gran recurso, que eran los animales de este tipo, que les prohibían pieles, huesos, tendones, no solamente carne. Y lo que logran, lo que generan entonces, es que tienen que cambiar su estrategia sobrevivencia. Ya no cazan fauna grande, sino que animales más rápidos, guanaco, etc. ¿Y qué va a buscar el bosque nativo? El bosque nativo pierde el dispersor de su fauna, de sus semillas, de esta gran megafauna. Lo que genera en ese momento, es que esta gran, toda esta cantidad de semillas que se empieza a perder, a amontonar, porque nadie la distribuía, era imposible para el ser humano consumirlas. Entonces a alguien se le ocurre molerla, y ahí se inventan las harinas. Las harinas, hasta el día de hoy, condicionan esta forma de vida. Se entiende que la civilización, se produce en el momento en que nos sedentarizamos. La sedentarización no se explica con la agricultura. La agricultura es miles de años posterior a la sedentarización. Lo que explicaría la sedentarización, es la acumulación de semillas. En Jordania están los sitios arqueológicos más antiguos, de arquitectura permanente. Son de piedra y son circulares. Con elementos de molienda. Vale decir, cuando están asentados los grupos, alguien empieza, para evitar la competencia, con los otros grupos humanos, a acumular semillas. Y así se sedentariza. Se establece una ejercitación social, de quienes administraban recursos, quienes trabajaban, quienes los protegían, etc. Y se conforman territorios, porque para estas citas generan circuitos económicos. Los seres humanos empiezan a moler las semillas, de este sector. Luego van a otro lado, van a otro lado, y cuando el año siguiente, al año siguiente, con el ciclo natural, tienen que volver, ellos volvieron a un lugar. ¿Y cómo sabían eso? Por las estrellas, por la naturaleza, porque reconocían las quebradas, la conformación natural. El ser humano vivía en función del medio ambiente. Se adecuaba al medio ambiente y así sobrevivía. Y en ese momento, el ser humano sobrevivió, gracias a las semillas del bosque nativo. Hoy día, hoy día, el bosque nativo, necesita de nosotros para sobrevivir. Necesita que nos sigamos destruyendo. Esta pirata cita, como verán más adelante, que en otras muestras, es un ejemplo vivo, un testimonio, de cómo los seres humanos, hace miles de años, vivían aquí, en armonía con el medio ambiente. Explotando sus recursos, en forma sustentable. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que entender, que este elemento, fue crucial en la historia de la humanidad. Es importante guardarlo. Ahora, tenemos que entender, que esto hace mil años, cuando surge la agricultura, la ganadería, todo ese tipo de cosas, empiezan a surgir, hace tres mil años, la cerámica en Chile, la agricultura, y hace 500 años, con los españoles, la ganadería, y todo eso, pierde importancia económica. Pero como siempre, los grupos humanos se habían reunido, en torno a esta espera, estas citas, mantienen importancia ritual. Estos lugares, pasan a ser, altares sagrados. Para los seres humanos, eran claves, porque les daban muchos recursos, no solamente alimento, como semillas. El guanaco, va a una maqueta, que está aquí, esta especie de cementerio, de bosque nativo, es un cementerio, museo, museo de bosque nativo, estúpida, pero se están muriendo, así que hay que defenderlo. Empieza con la necesidad, de cazar animales, que venían a tomar el agua. El semano se cebaba, los esperaba, y cazaba al guanaco. Y al cazarlo, lo desangraba, y la sangre, que era un recurso precioso para ellos, la dejaban en las tacitas, para poder recuperarse el recurso, para que no se perdiera. Y empieza la tradición mapuche, del sangramiento ritual, en las tacitas. Actualmente, eso se conoce como, ñachi. Eso es ñachi, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Gloria. Lo que dice Gloria, tiene que ver, efectivamente, con la tradición, que hoy día pervive. Cuando nosotros hablamos, del sacrificio ritual, pensamos que los antiguos mapuches, antiguos araucanos, no domesticaban animales. Los huilliches sí, otros cupos sí, pero los mapuches, tenían algún tipo de animal, pero reconocían, en el guanaco que había cazado, y que mantenían cotiverio, no domesticarlo, sino para significarlo, un nombre distinto al que andaba suelto. Ese era el chiligüeque. Chiligüeque, el guanaco que se capturaba, se mantenía vivo, hasta el momento del sacrificio. Ahí la tradición ritual del araucano era esa. Cuando los españoles llegan con las ovejas, el araucano le pone a las ovejas como nombre chiligüeque, y replica la tradición del ñachi, ahora con las ovejas. Que es lo que conocemos actualmente como ñachi, ¿cierto? Además, en las frías tacitas, como eran sagradas, se empiezan a realizar otras tradiciones médicas, que eran moliendas de semillas, moliendas de hierbas medicinales, en... no se sube que... en Monteverde. ¿Quién sabe lo que es Monteverde? ¿En el sur? Monteverde es el sitio arqueológico más antiguo de América, y está en Chile, en Puerto Monta, en el sur de Puerto Monta. Monteverde, en el sur de Osorno, Monteverde, se encontraron hace 14.000 años, muchos elementos, entre otros, los morteros de madera, donde se molían hierbas medicinales. Los... paleobotánicos, las personas que han investigado, estos científicos, han establecido qué plantas se estaban moliendo. Era un bolo, era un bolo. Entonces, ellos mascaban las semillas, y después las botaron. Se encontraron dos de esos bolos. Se ven que habían sido mascados. Está la dentición marcada, y se establece que fue, un uso medicinal. Como sabemos, para qué elementos, tienen esas plantas que son medicinales, podemos suponer, de que estaba enferma la persona que amascó. Hemos llegado a ese manisco, gracias a que la cultura, me apuse a conservar esos elementos. Pues bien, ellos tenían morteros de madera. Entonces, qué sentido tenía, hacer morteros de piedra, que son mucho más difíciles. Que es una tecnología nueva, distinta. La explicación, es que tienen que comer cosas muy duras, que son las semillas alternativas. Pero además, en estas especies, se empieza a hacer, aparte de la medicina ritual, empieza un tipo de medicina, que es el sangramiento. Esto está muy documentado, lo he llevado a los españoles, que establecen, especialmente en la sangría. El problema que había, no sangraban. Entonces, ¿qué establecen ellos? Que la sangría mapuche, era la más perfecta que tenían ellos. Y la sangraban con una esquila, de obsidiana que llamaban Keupu. Y el Keupu, o lugar de Keupu, que sea Keupué, vendría siendo el lugar de origen, o el origen de la etimología, Kilpue. Y eso sería en el fundulcán, y estaría establecido donde se hacían las sagradas, porque están las prestatistas aún ahí, hasta el día de hoy. Entonces, es importante que entendamos que esto no es algo casual, no es así al lote. Esto es una situación que representa un sitio arqueológico, representa un altar sagrado en su momento, representa una evolución del ser humano. Les invitamos a que ustedes estén en conciencia de esto, que van a recorrer libremente los pendones, agradecemos a los voluntarios, a nuestros modelos ahí, que están aprovechando los pendones, para que conozcan de qué se trata. Los celulares pueden descargar una aplicación, que les dejaría guardado en el celular toda esa información. Y la maqueta está en cuatro elementos, la molienda de hierbas medicinales, la acumulación de semillas para su molienda, el sacrificio de guanacos, y el clópus sangrado medicinales. Eso, pero agradezco la atención. ¿Alguna pregunta? Sí. Te quería hacer una cosita. En cuanto a la preservación de las piedras tacitas, a tu experiencia profesional, del otro punto de vista, del punto de vista jurídico, ¿bajo qué protección tú has visto, efectivamente, en que se haya podido rescatar de forma favorable estos sitios arqueológicos? ¿Tu nombre es? Gabriel. Excelente pregunta Gabriel, porque fíjate que eso nos da algo que yo emití, que gracias por decirlo. La piedra tacita, es un sitio arqueológico, per se, por lo que dice el artículo 21 de los monumentos nacionales, es un monumento nacional. Vale decir, si alguien quiere construir un edificio para aquí cerca, en caso, imaginando esa posibilidad, está obligado, está obligado a hacer estudio arqueológico. Exactamente. Eso es lo que te quería preguntar. Están obligados a hacer eso. El organismo competente, el Consejo Monumentos Nacionales. El Consejo, claro. Pero, ¿qué pasa? Que hay dos leyes que se supone, por un lado, y esto es la, la Comité de Acción Ecológica, Madri Culebra, ya lo hizo ante la Municipalidad, ellos, y bueno, nosotros también participamos en la redacción de la Carta, se hizo una presentación a la Municipalidad, para que este sitio, sea incorporado, conforme a lo que establece la Ley Municipal Nacional y lo que dice la, la ordenanza de escándulos y construcciones, sea incorporado como restricción para el Regulador. Exactamente, está comunicando el recurso de protección. Ah, qué bien. Por eso mismo te he preguntado. Ah, ¿tuviste la carta? Sí, sí. Por eso mismo yo te he preguntado, porque en este caso, el organismo competente para la certificación de monumento, o sea, de zona arqueológica, es el Consejo Monumentos Nacionales. Claro, entonces, la idea sería pedirle... Voy a pedir una certificación, para que se contatea en esta reunión, por eso te he preguntado. Claro, lo que pasa es que, como lo comentábamos con la gente del Centro de la Comité de Acción Ecológica, la visitadora, que es el nombre de la encargada regional, es un arquitecto. Por lo tanto, ella va a decir, bueno, en realidad, que es un especialista. No hay que ir a un arqueólogo a ver esto. Claro. Creo que alguien de Santiago. Sí, es que por lo mismo, o sea, por el organismo competente y el organismo regional, yo voy a tener que pedir al que está acá. Claro. Obviamente, que ellos van a tener que llevarlo al especialista competente del mismo asunto, pero por eso te preguntaba, en cuanto a tu experiencia, efectivamente, has visto que en otras zonas... Sí. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos, hemos hecho en el Rinconada, los Andes, en el Tabo, en las comunidades, en varias partes hemos pedido a visitadores y han ido. Ya. Han ido. Nosotros ganamos un Fundat en el año 2010 para equipar el Fundaturalia. Si ustedes van al Fundaturalia, naturaliachile.cl, van a ver que hay un sendero en las casitas y están las creaciones arqueológicas, se sellaron, están abiertas, están fichadas para que la ciudad no las destruya y hay un mini museo de todo lo que se encontró.